Y en Papá a Toda Madre, María Cruz acusa a Nerón Machuca de ejercer violencia doméstica contra su santa mujer. ¡Corre, video! Este señor vino a buscarte para darte una visa. Hola. ¿Una visa? ¿De qué? Es una demanda, René. Te quieren quitar tu casa, René. ¿Qué? María, ¿qué onda? ¿Pasa algo que nosotros no sepamos? No sé si estén enterados o no, pero lo que sí es indignante es que este señor ejerza violencia doméstica contra su mujer. ¿Qué? No, no. Claro que sí, la golpea. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Pues... ¿Qué vas a negar que se complicaron las cosas entre nosotros? Bueno, siempre es complicado, ¿no? Pero... Pero nada. Ya no hay nada más que decir. Te la voy a poner fácil, no te preocupes por nosotros. Lo que había entre tú y yo se acabó y... Y ya. Te la voy a poner por nosotros. ¡Hasta la voy a poner! ¡Hasta la voy a poner! Lleguen las canciones y encuentro paz, puro sentimiento. ¿Cuándo llego? ¡Cuándo llego! ¡Cuándo llego! ¡Cuándo llego! ¡Gracias!